Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Música 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 Mientras recorres la vida Música Ven con nosotros a caminar, Santa María ve, aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María ve, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América traer la paz. Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz Nos mandaste rezar el rosario, nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores para que haya paz Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores para que haya paz Y seguimos alabando, Misión de Fe Estamos de fiesta con Jesús, Al Cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, Al Cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva, Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza, Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, Poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras, Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército, Más con tu Santo Espíritu Ni con espada, ni con ejército, Más con tu Santo Espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado ¡Epa! Esto va para todos los jóvenes En todita Guatemala, Sorato pero para Cristo Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Amar a tu hermano y alaba al Señor Amar a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Amar a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chapines Allá en la Unión Americana ¡Saludos! Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra alabe a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, luchen Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, luchen Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra alabe a Dios Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra alabe a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, anuncie Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones Desde los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Aclamen al Señor toda la tierra en gritos de alegría Canten con la cítara al son de la salmodea y al son de las trompetas ¡Yeah! Todo el ser que respira, alabe al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboril Todo el ser que respira, alabe al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboril Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Todo el ser que respira, alabe al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboril Con platillos triunfales, con danza y tamboril No te olvides Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración Gloria se haré Gloria se haré Gloria se haré Gloria se haré Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Gloria se haré Tiene poder para sanar Gloria se haré Gloria se haré Agradecigen la alza Gloria 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 Gracias. 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 łu Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando, cantando, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mana Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias Y por las noches Los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Música 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 Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Aunque te digan algunos Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a traer la paz Que ha venido América Que ha venido América Que ha venido América A traer la paz Nos mandaste rezar el rosario Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores Por los pecadores Por los pecadores Para que haya paz Por los pecadores Por los pecadores Por los pecadores Para que haya paz Música Y seguimos alabando MISIÓN DE FE MISIÓN DE FE Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada Ni con espada Ni con ejército Ni con ejército Más con tu salvo Espíritu Ni con espada Ni con ejército Más con tu salvo Espíritu Solo el amor Solo el amor Nos unirá Solo el amor Nos unirá Solo el amor Solo el amor Nos unirá Solo el amor Solo el amor Nos unirá Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado ¡Epa! Esto va para todos los jóvenes En todita Guatemala, Zorato pero para Cristo Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Amar a tu hermano y alaba al Señor Amar a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Amar a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chatines Allá en la Unión Americana ¡Saludos! 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 Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día, anuncie Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día, anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas A los pueblos y las naciones Estos cielos y las alturas Las montañas y las colinas Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor Y muy digno de alabanza Canten al Señor Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Un canto nuevo Toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día, anuncie Canten al Señor Bendigan su nombre Y su salvación Día a día, anuncie Cuente su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones Desde los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Aclamen al Señor toda la tierra en gritos de alegría Canten con la cítara al son de la salmodia y al son de las trompetas Todo el ser que respira, alabe al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Todo el ser que respira, alabe al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Todo el ser que respira, alabe al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Y por como llanarán, han riskscipbed sospech Cada ení, cuando loving rien Y porこんな gosh Aggiud смотр arriba En gritos de alegría Y por ahí ¡cado en gritos de alegrías Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Gloria sea a Él Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para liberar Gloria sea a Él Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón Hoy sí para mí hay perdón En la cruz falleció Jesucristo Hoy sí para mí hay perdón Música Levántate pueblo Ya viene tu rey Levántate pueblo Ya viene tu rey Él viene en las nubes Con su gran poder Levántate pueblo Ya viene tu rey Él viene en las nubes Con su gran poder Levántate pueblo Ya viene tu rey Levántate pueblo Ya viene tu rey Levántate pueblo Ya viene tu rey Ya viene tu rey Levántate pueblo El viene en las nubes Con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Y sigue la cuña, pero con más sabor A destino de Génesis, tu orquesta Y sigue la cuña, ya viene tu rey Tengo el corazón tranquilo y mi vida ha pasado todo Nueva criatura soy Si tú quieres ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo Así dice el Señor ¿Duele algo raro o es que no comprendes? Te lo explicaré Número dos Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor Y no te olvides de compartir esta receta Música Tengo el corazón Tengo el corazón tranquilo y mi vida ha pasado todo Nueva criatura y mi vida ha pasado todo Nueva criatura soy Abre hoy tu corazón Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor Y no te olvides de compartir esta receta Número dos Abre hoy tu corazón Abre hoy tu corazón Número dos Pide perdón por tus pecados Número tres Alaba a mi Señor Y no te olvides de compartir esta receta Música Alabando a Cristo Magalí Música Abrázame tu María Tus gozos de mi consuelo Llegué en mi llanto hasta el cielo Hasta que aparezca el día Bendice mi pensamiento Imprégname con tu amor Alivia mi cruel dolor Y mi duro abatimiento En tu seno virginal Como con Jesús hiciste Ya de enemigo abatiste Víbrame de todo mal Protégeme de las cosas Que me separan de Cristo Para estar siempre provisto En sus manos amorosas Música Abrázame tu María Tus gozos de mi consuelo Llegué en mi llanto Llegué en mi llanto hasta el cielo Hasta que aparezca el día Bendice mi pensamiento Imprégname con tu amor Alivia mi cruel dolor Y mi duro abatimiento En tu seno virginal Como con Jesús hiciste Ya de enemigo abatiste Líbrame de todo mal Protégeme de las cosas Que me separan de Cristo Para estar siempre provisto En sus manos amorosas Música Y una vez más Para ti de nueva generación Música 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 Música